Sábado 30 de noviembre, el último día del mes, del mes de noviembre, ya estamos pisando este último día y pues bueno, les invito a que vean el video del mes de diciembre, todo lo que nos deparan los astros en este mes, ya está circulando desde el miércoles, desde el miércoles pasado para que ustedes lo chequen, para que ustedes lo vean, todo lo que nos espera en el último mes del año. Ya les puse también por ahí, por escrito las predicciones de fin de año para todos los signos, el horóscopo de fin de año para que ustedes lo chequen en mis redes sociales, ok. Y pues les invito a que se vean el video del mes de diciembre, si no lo pueden ver a mitad de semana porque lo voy a poner en miércoles, pues lo pueden ver en sábado, en domingo, ustedes saben que aquí está fijo en el canal de YouTube para que ustedes lo vean las veces que sea necesario y les anoten las fechas importantes. De este mes de diciembre, este sábado 30 de noviembre tenemos a la luna en Sagitario haciendo sextil a Plutón en Acuario, luna Sagitariana ya este sábado, este domingo. Por lo tanto, tenemos un fin de semana de viaje, de expansión, de crecimiento, de desarrollo, de inquietud por hacer algo novedoso, diferente, por explorar, por aventurarnos a algo nuevo. Así es la invitación de la luna Sagitariana y más haciendo sextil a Plutón en Acuario, pues nos está invitando como que aplicar el conocimiento, aplicar la sabiduría adquirida para hacer un cambio radical en nuestra vida. Esa es la propuesta de ese hermoso sextil, que cambios drásticos e importantes puedo hacer aplicando un conocimiento adquirido en cursos, talleres, conferencias, maestrías, doctorados, no sé, en donde tú hayas adquirido el conocimiento. Este es el momento para hacer un movimiento radical en tu vida y tenemos a la luna en Sagitario haciendo trino al nodo norte en Aries, la luna en Sagitario haciendo sextil al nodo sur en Libra. Es un excelente sábado para ir a leer un libro, para ir a una librería y comprar un libro o leer un audiolibro o es un sábado para buscar en el YouTube un buen documental o buscar en alguna plataforma documentales de crecimiento y de desarrollo personal. Es un sábado muy bueno para asistir a un curso, taller o conferencia también o es un sábado muy bueno también para adquirir o más bien para aplicar ese conocimiento adquirido, aplicarlo en alguna situación cotidiana de la vida y eso te lleve a crecimiento y avance. Va a ser muy notorio en cualquier situación que se te presente adversa, en cualquier problema que se te presente este fin de semana, tú vas a saber cómo aplicar ese conocimiento adquirido y vas a sentir cómo estás avanzando en tu camino, cómo superaste una prueba y dijiste, wow, lo hice diferente. Por ejemplo, ahora que Mercurio está retrogrado y que siempre los exes regresan con Mercurio retrogrado, entonces es como una ley, ya sabemos que Mercurio está retrogrado y los exes vienen, te habla tu ex, lo ves, te topas con él, algo pasa, pero los ex amantes, los ex novios, los ex amigos, los ex esposos vienen. Entonces puede ser que te topes ahí con algún ex este sábado y digas lo voy a hacer diferente, estoy frente a esta persona y voy a reaccionar diferente, voy a decirle algo diferente o voy a comunicarme de manera diferente con esta persona o simplemente lo voy a ignorar y ya estás avanzando y estás creciendo y estás utilizando tu conocimiento adquirido para tomar una decisión diferente con esta persona que viene del pasado. Entonces, pues bueno, ahí estamos actuando de maneras sabias y tenemos a la luna en Sagitario haciendo trino a Marte en Leo. Tenemos las ofertas, mis amigos, las ofertas, por supuesto, en todos los paquetes de lectura, estamos hablando de un 50, 50 por ciento de descuento en la lectura de tránsitos planetarios y retorno solar para todos los 12 signos solares o ascendentes. Entonces este es el momento de regalarse, de darse un buen regalo y de regalar realmente algo valioso a sus amistades, a sus seres queridos. Entonces, si tú quieres tener una herramienta que te lleve a prevenir hacia el futuro, si tú vas a hacer algo grande en tu vida, si tú vas a dar un paso importante en el año 2025, te casas, te divorcias, te vas a otro país, estás abriendo un negocio, estás cambiando de trabajo. Este es el momento para hacerte este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar para saber cómo te va a ir con esta nueva aventura que estás por lograr o por hacer en este próximo año 2025. Entonces, para eso te recomiendo una lectura de tránsitos y retorno solar para prevenir situaciones a futuro y también para saber en qué momento tomar las decisiones claves en tu vida. Entonces, regala conocimiento, es lo mejor que puedes hacer por tus seres queridos. Tenemos otra oferta, el 40% de descuento en la lectura de carta natal kármica y psicológica. Una lectura de carta natal es la mejor inversión que puedes hacer tanto en ti como en tus seres queridos. Si tú quieres regalarle algo valioso a tu esposa, a tus hijos, a esa persona que apenas estás conociendo, regalar una lectura de carta natal kármica, una lectura de carta natal psicológica, te lleva a un conocimiento profundo. Y sobre todo es una inversión que vas redituando a largo plazo. ¿Por qué? Porque el análisis de una carta natal no es de un momento a otro. O sea, no ves el video, te cae el 20 y ya no, sino que a lo largo de los años vas a encontrarle el jugo, vas a sacarle el máximo beneficio a lo que se te explica en la lectura de carta natal kármica y psicológica. Vas a ir entendiendo muchas cosas, te va a ir cayendo el 20 de manera muy inesperada. Vas a lograr cambios importantes en tu vida, avances importantes en tu vida conforme vayas entendiendo la lectura de tu carta natal. Entonces, wow, es un valioso regalo y una valiosa inversión. Si tú quieres regalar este tipo de lectura, aprovecha este 40 por ciento de descuento para todos ustedes, para los 12 signos solares o ascendentes que, por supuesto, son suscriptores de mi canal o me siguen en mis redes sociales. Aprovechen esta oferta, ¿ok? Y pues tenemos la otra oferta que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente. Si tú no tienes la oportunidad o no tienes el aporte financiero para hacerte una lectura completa de tránsitos planetarios y retorno solar, que esté sumamente personalizado sobre tu carta natal, si no cuentas con ello, entonces hay otra alternativa mucho más económica que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente. Este no va sobre tu carta natal, este es más general porque es para cada signo solar o ascendente, pero sí te da un panorama muy valioso de lo que va a ser el año 2025 para cada signo solar o ascendente. Lo vemos desde el aspecto amoroso, el aspecto financiero, el aspecto de salud, cómo va a ir salud, dinero, amor, relaciones, trabajo para cada uno de los 12 signos solares ascendentes. Adquiere este pronóstico astrológico, es breve, pero es muy preciso, muy conciso, llega al punto con información muy valiosa para que te sirva para sacar lo mejor de este año 2025, tanto para tu signo solar, signo ascendente, está al 50% de descuento. Entonces adquieres el pronóstico para tu signo solar, para tu signo ascendente, haces una buena compilación y estás obteniendo un dos por uno. Entonces es una muy valiosa inversión y sobre todo para regalar también, regalar un pronóstico astrológico a tus seres queridos es lo mejor que puedes hacer. Es un fin de semana también muy bueno para mis amigos de fuego, Aries lo Sagitario. Entonces, como ustedes pueden ver, toda la semana está aplicando una hermosa energía de fuego. La luna Sagitariana viene a realzar a Marte en Leo a través de este trino. Por lo tanto, te da este punch, esa energía, esa fuerza, esa vitalidad para salir a explorar, para salir a hacer un viaje relámpago, para hacer una excursión, para hacer algo diferente que te lleve a un crecimiento personal. Pasamos hacia el domingo primero de diciembre, mis amigos. Vamos hacia allá. Gracias.